Ahora está Alex Páez, él está instalado sobre la avenida Brites Borges. Un problema de nunca acabar. ¿Cómo están los baches hoy, Alex? ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días, compañeros. Estamos aquí desde la avenida Brites Borges esta mañana en la intersección con la calle Libertad. Bueno, digo avenida o lo que queda de la avenida porque está totalmente destruida, por lo menos este tramo y varios tramos de esta avenida. Ya estuvimos aquí hace más o menos dos meses y la situación nos cambia. No hay ninguna respuesta por parte de la municipalidad, del Ministerio de Obras Públicas. Y esto ya se vuelve intransitable realmente y podemos ver el caudal de tránsito que se tiene a esta hora de la mañana. Bueno, la queja también por parte de los automovilistas, como podemos escuchar, porque esto es una situación ya que genera hartazgo, porque finalmente, compañeros, es el automovilista, el contribuyente de las respectivas ciudades que pasan por, que utilizan, verdad, esta avenida, son los que pagan debido a los daños que causan sus vehículos. En este tramo estuvimos recorriendo, mirando y efectivamente ya es el común. Porque fíjense la cantidad de agua acumulada también y esto vuelve una trampa mortal, sobre todo para los que no conocen la zona. O, en todo caso también, por el tema de que uno no sabe la profundidad que puedan tener estos baches. Incluso, muchos para poder esquivar este tramo que está totalmente destruido, tienen que entrar aquí de contramano. Y también se generan alguna que otra frenada e incluso choques, como mencionaban también algunos vecinos. Ya intransitable es esta avenida y, evidentemente, también el hartazgo por parte de los automovilistas. Así que se espera, obviamente, una respuesta por parte de las autoridades municipales del Ministerio de Obras. Vamos a poner un cartel donde ya se recibe escombro para poder reparar la municipalidad, algo que es un desastre, verdad. Bien, lo que nos dice, justamente aquí los automovilistas ya están cansados porque esto es una situación que se arrastra desde hace años realmente. Don, intransitable todo ya. Pésimo. Es el gobierno que nos merecemos, que nos regala día a día. Pese a los reclamos, la municipalidad, el Ministerio de Obras, nada. Nadie hace caso. Toda la vida está así. Al final, los trabajadores lo que pagan las consecuencias por el vehículo, ¿verdad? Totalmente. Te estropea el vehículo, te rompe la rótula, los tacos de goma. Y, bueno, mucha fuerza, don Despacito nomás. Dale, gracias, gracias, gracias. Perfecto. Bien, tenemos entonces el testimonio aquí también de los automovilistas que reflejan realmente el hartazgo porque esta situación ya se acarrea desde hace años. Así que esperemos y hacemos nuevamente el llamado a las autoridades para que hagan algo y reparen esta avenida tan transitada por miles de ciudadanos, compañeros. Gracias.